El mercado de las criptomonedas tiene 12 años, 13 años, digo, es muy joven si uno se pone a pensar, digo, ¿no? El mercado financiero tradicional tiene 11 años en comparación. La realidad es que hoy día, o sea, el Bitcoin nunca tuvo una función transaccional per se, sino más bien una cuestión que tiene que ver con un valor, digo, es algo más que uno pondría a la par con el oro, ¿no? Como herramienta de resguardo de valor. Hay países que hasta lo están considerando, digo, bueno, el caso del Salvador es un caso emblemático, no sabemos a largo plazo qué va a pasar con la economía salvadoreña una vez que todo el mundo esté yendo a la verdulería, por decirlo de alguna manera, a comprar con bitcoins. Las stablecoin son un token digital de valor estable. ¿Qué quiere decir esto? Así dicho, parece de la NASA, pero en realidad estamos hablando de una moneda que comparte los beneficios tecnológicos y de seguridad del mundo de las criptomonedas, o sea, todos los desarrollos que vienen con la blockchain, o sea, con el tema de la cadena de bloques, con que sea inviolable la seguridad, ¿no? La trazabilidad, la transparencia, la posibilidad de movimiento de dinero a muy bajo costo, ¿no? Entonces, las monedas estables son monedas que comparten todos esos beneficios tecnológicos que tienen las criptomonedas, pero cuyo valor está anclado en un valor estable. Los más conocidos son los de las stablecoins atadas a una moneda fiduciaria como el dólar o como el euro. Nosotros, como te decía, tenemos USDT, USDC y DAI, las tres en realidad son intercambiables por dólar, es un valor 1-1, ¿sí? O sea, vos compras un USDC y en realidad lo podés canjear por un dólar cuando lo vas a vender. Lo que necesitas saber a la hora de invertir en criptomonedas es entender para qué estás usando ese dinero, qué es lo que esperás, cuál es tu objetivo con ese dinero. Para un arquitecto, más es aportar calidad de vida. Para una empresaria, más es crear valor. Para todos hay un más. Diario Financiero y Capital presentan DFMAS, un nuevo medio multiplataforma todos los domingos. Suscríbete en DF.cl slash suscripciones DFMAS.